Que llore, que llore el bandoneón compañero Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu modo Pero por más que borres, que limpies Que cambies, la huella de mis besos Tendrás en tu cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra Te tapen, ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Como sufro de la de Dios Podrás correr el mundo, vivir escondida Cubrir con mil caretas, tu vida Pero por más que cubras, que huyas, que corras Las huellas de mis besos, tendrás en tu cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos Y hasta cuando en la tierra, otra tierra Y hasta cuando en la tierra, otra tierra Te tapen, ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Pegados siempre a ti ¡Gracias!